Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Andrómeda es hija, esposa y madre, es mujer, está al principio de la vida. También es una galaxia, el objeto visible a simple vista más alejado de la Tierra, lo que la sitúa en el límite de nuestra percepción. Todo lo que hay más allá de Andrómeda no existe. Así está escrito en el programa del último trabajo de Morela Petrozzi Ball, una de nuestras reconocidas y más talentosas bailarinas de danza moderna. Hoy tengo cinco minutos con Morela Petrozzi. Y mi primera pregunta es, ¿qué hay más allá de Morela? Bueno, tal vez la galaxia Andrómeda, los latidos, lo latente, lo que se siente y lo que no se ve. El espíritu, el alma, lo esencial es invisible a los ojos. Como decía el principito. Exactamente. Y a mí me encantan los dos tatuajes que tienes en el brazo, y uno es el lado oscuro y el otro es el estado de inocencia. Alguien me decía, ¿el estado de inconsciencia? Bueno, también, ¿no? Un poquito. ¿Y en qué lado estás ahora? Yo bailo y danzo entre los dos, entre el lado oscuro y el estado de inocencia. Como dice Marta Graham, para crear, ya sea una danza, un poema, una historia, hay que pasar una mala noche, un mal tiempo, antes de darle vida a una nueva creación. ¿Para ver la luz hay que transitar por la oscuridad? Claro. ¿Necesariamente? Yo creo que sí, yo creo que necesariamente que sí, porque para tú poder crear, probablemente tengas muchas noches de insomnio, dolor de barriga, de repente bajan tus defensas y te refrias. Mareos totales. Mareos, dudas. Exacto. Uno se enferma de alguna manera, ¿no? Esa enfermedad nos sitúa un poco en el lado oscuro. ¿Cuánto dudas, Morela? Porque uno te ve siempre segura, siempre transgresora. Últimamente dudo más. Ya no pienso que hay una sola respuesta para una pregunta tuya. Pienso que probablemente dos respuestas es algo mínimo para contestar. Creo que hay muchos ángulos de ver el mundo y no solamente el que yo tenía claro. Ya no eres tajante. Sigo tajante con ciertas cosas. Sí, claro. Creo que hay que ser una buena persona, pero creo que a gente buena como yo se le cree mala y al que parece bueno parece malo, es malo. O como que las apariencias siempre, ¿no? Las apariencias engañan. Eso. Entonces, porque tenga tatuajes, no soy mala o aquella o aquel que no los tiene y que tiene un cuello y corbata. Exacto. ¿Qué te ha enseñado tu soledad? Porque eres una soltera irremediable, como alguna vez lo dijiste. No siempre, a veces he estado acompañada, ahora estoy acompañada, pero la soledad... Qué bueno. Sí, la soledad es un sentimiento de abandono y nunca me he sentido de esa manera. Siempre he estado acompañada por mis libros, por mi danza. ¿Sigues escribiendo? ¿Estás escribiendo? Milagros, quisiera tener más tiempo para escribir. Claro. Estoy escribiendo algo que por el momento se titula Vapor, pero como quisiera decirle no a todo y poder quedarme encerrada. Y además necesitas tiempo para escribir. Necesito tiempo. Porque concentración, ¿no es cierto? Silencio. Claro. ¿Cómo añoro revolcarme así? Págame un revolcón con las palabras. Y además, Dios mío, tu primer libro. Tienes que volver a escribir. Sí. De todas maneras. De todas maneras. Vapor. Vapor. ¿Estás en estado de vapor actualmente? Un poco que sí, ¿no? Un poco que... En el proceso de reinventarme. Ajá. En el proceso... Dicen que estamos en un cambio de era, además, ¿no? Lo que estamos cambiando, no sé si es de la era de Acuario a Pisces o de Pisces a Acuario. Sí. No, que hay que... La cosa es que es un año de transición. De transición y de observación. Exacto. De no exigir, de no querer. Ajá. No simplemente de sentir y dejar que el mar o la vida te lleve por donde te tenga que llevar. Claro. Es un poco que así me encuentro yo. Pero el vapor es una... Estoy pensando en la palabra que acabas de mencionar y es como figura literaria maravillosa. Porque está y no está. O sea, lo sientes, lo ves, puede a veces quemar, a veces no. O sea, claro, el vapor siempre sale de algo que está en ebullición, que está muy caliente. O de choques de temperaturas. Exacto. El frío con el caliente. Y sale eso. Esa neblina que vemos mucho en Lima, ¿no? Claro, pero tú de neblina no tienes nada, pues, Morela, tú eres fuego. Claro que sí, pero creo que más pienso en el choque de mi presencia, ¿no? Ajá. Tal vez, ¿qué puede surgir de eso? De lo que digo y de lo que se ve. Qué interesante, ¿ah? Entonces, ¿qué crees que la gente piensa de ti a estas alturas del partido? Bueno, nunca me ha importado. Tú sabes de que esa es una de mis grandes características y de mis grandes rasgos. Me interesa un bledo, un pepino, como se dice comúnmente, lo que la gente opina de mí. Lo mejor es lo que uno piense de uno mismo. Exacto. Entonces, yo estoy bien y el ser es estar. Ahora, y sigo adelante, sigo adelante con mis principios, con mis valores, con mis creencias. Por momentos me siento acorralada entre el gran terremoto que dicen que va a haber, entre qué comer y no comer. No va a haber terremoto. Porque te puede dar cáncer, entre el micro que se me pega mucho o con el chofer irresponsable que te puede matar. Entonces, ahí encuentro ese hueco, esa ventana que es mi arte y seguir danzando, ¿no? Para crear este mundo paralelo. Muy bien, se acabaron los cinco minutos, señora. Tú sigue bailando. No va a pasar nada. Estás muy bien. Gracias, Morena. Gracias. Cuéntame algo de tu vida. ¿Con quién sueñas? ¿Con quién caminas? Cuéntamelo ahora. Te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida. Te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? ¿Te gusta escalada o prefieres nadar?